Diciendo a él, la cucharita con la que tomamos las tres hijas de él, un jarabito que se les daba a los niños cuando nacían, llamado Paladeo. Y las tres tomamos con la misma cucharita, las tres hijas. ¿Y nacieron en Managua? Y nacimos las tres aquí. Yo nací con una recogedora, porque le decían recogedora a la que ayudaba a la comadrón. Bueno, y entonces de ahí, de ahí empezó él a decirle, tú debes de estudiar y ser como albrona, como tu mamá. Tengo las tarjetas de las dos, de la mamá y de ella.